¿En la calle? ¡Oh! ¡Oh, yey, yey! ¿Cómo te has sentido con las terapias? Me he sentido muy bien, como de 15. ¿Cómo de 15? ¡Excelente! Muy bien, excelente. ¿Exhalas? ¿Qué hagan con las rodillas? ¡Oh! Y descansa cabecita más. ¿Qué hagan con las rodillas? ¡Uy! ¡Exhala! ¡Y la regisita! ¡Exhala! ¡Otra vez! ¡Exhala! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Ahora descansa acá Exhala Y descansa acá Ella está para acá Tira el airecito